¿Por qué los Leones odian a los Leopardos? Si es lastimada o muere, no podrá defender a sus cachorros y morirán de hambre. Cuando los Leones sienten el olor de los Leopardos. Una madre Leopardo está cerca, puso su nido cerca de los Leones. Esa es la única herramienta de la que dispone. Su velocidad. Debe alejar a los atacantes. Una madre Leopardo está cerca, puso su nido cerca, puso su nido cerca, puso su nido cerca, puso su nido cerca. Parece que el plan está resultando. Dos de los cachorros comienzan a huir. Pero el tercero desapareció. Es un desastre para la joven familia, pero podría haber sido mucho peor. Una tierra fría en mi casa. Una tierra fría en mi casa.